Alexandra Pereira deslumbra en la boda de su hermana con un romántico vestido bardo de puños globo. La prescriptora gallega triunfa completando su look de invitada con sandalias marrón chocolate e impecable joyería. Alexandra Pereira vivió ayer un día mágico, la boda de su hermana Cintia y su ya mujer Sara Martin. Una ceremonia que, como era de esperar, nos dejó estilismos de invitada dignos de admirar, como el que escogió para el gran enlace la creadora de contenido. Una vez más, la gallega dejó claras las razones por las que, pese al paso de los años, continúa perfilándose como una de las expertas en moda más influyentes del globo terráqueo. Para la ocasión, se decantó por un vestido largo perteneciente a Carolina Herrera. Hablamos de un diseño en amarillo mostaza de Scott E. Bardock. Dicha silueta, que pasa por dejar los hombros al descubierto, sigue apoderándose del imaginario de infinitas mujeres. Un imprescindible absoluto para la industria que es capaz de añadir grandes dosis de elegancia, y sofisticación a toda configuración en tiempo récord. Pero su elección no nos ha atrapado únicamente por la delicadeza que resuma la zona del pecho. En realidad, son las mangas las que se están llevando toda nuestra atención. Para la ocasión, se decantó por un vestido largo perteneciente a Carolina Herrera. Hablamos de un diseño en amarillo mostaza de Scott E. Bardock. Dicha silueta, que pasa por dejar los hombros al descubierto, sigue apoderándose del imaginario de infinitas mujeres. Un imprescindible absoluto para la industria que es capaz de añadir grandes dosis de elegancia, y sofisticación a toda configuración en tiempo récord. Pero su elección no nos ha atrapado únicamente por la delicadeza que resuma la zona del pecho. En realidad, son las mangas las que se están llevando toda nuestra atención. En cuanto a las piezas de joyería, la emprendedora digital deslumbró con unos pendientes colgantes de diamantes de rabat, casa que también se encuentra detrás del espectacular anillo que llevó. Y tampoco podemos olvidar el beauty look por el que optó, un impecable recogido de moño wet con la raya en medio, y un maquillaje liderado por unos ojos ahumados con brillo, y unos labios rosados logrados a partir de labial hiperpilador.